3525-6304-47 para que estén en contacto con nosotros. Ya está en línea el doctor Carlos Nagy, destacadísimo por supuesto penalista, representa a los familiares de Melisa Moyano, esta mujer que fue brutalmente asesinada en Jesús María el pasado 31 de enero. Los saludamos al doctor Nagy. Dalma y Nicolás los saludan. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buen día a ambos, un gusto como siempre. Buen día, buen día, igualmente, igualmente. Doctor, bueno, ¿qué se puede decir de esta instancia? Nosotros el viernes hablábamos con el fiscal Monti, nos decían que están aguardando en las próximas horas ya receptar la declaración indagatoria de Luis Pérez, ¿no? Bueno, lo que se puede decir es que está prácticamente cerrado, esclarecido el caso. Luis Pérez, 55 años. Bueno, así como usted lo anticipa, no se le ha recetado declaración como imputado del delito de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por violencia de género. No es un mero sintagma, el título sugiere el contenido de una historia, pero antes que nada, ¿por qué teniendo en cuenta que el 31 de enero ocurrió el hecho, no fue indagado hasta la fecha? Por una razón muy simple, se fijó día y hora, este hombre está con un diagnóstico COVID, por lo que hasta no tener el alta epidemiológica, el imputado que está detenido en la unidad carcelaria de Bauer, no se le va a recetar declaración. Tenemos una de las calificaciones más graves contenidas en el Código Penal y de confirmarse. El estándar probatorio, todo indica que el resultado será uno, único para él, prisión perpetua. Lo que puedo decir es que una vez más, este hombre representa el rostro visible de un flagelo del año pasado, y este año lo está superando, se llevó 124 víctimas, un femicidio para 29 horas. Doctor, ¿qué se sabe, qué se conoce hasta aquí de la relación previa? Lo que desencadenó en este lamentable episodio, ¿no? Lo que se sabe, lo que se conoce, forma parte de una historia en donde esta mujer, Melissa Moyano, que hay que conocerla, la audiencia debe saber de quién se trata, 40 años de edad, enfermera, realizaba su actividad cumpliendo con gran sacrificio la misma, viajando desde Jesús María Córdoba en el Hospital Ferreira, era docente, y él, Luis Pérez, 55 años, trabajo ninguno, ¿quién lo mantenía? Ella. De esa unión había dos hijos, uno, el papá biológico, una hija que era fruto de la relación de ambos, 15 años de convivencia, perdón, 14 años de convivencia, y una hija del anterior matrimonio de ella, de 15 años de edad. ¿Quién decidió interrumpir la relación convivencial? Que es haber firmado por parte de esta víctima que no tenemos una sentencia a muerte, ella, en medio de una espiral de violencia del cual no podía salir, violencia física, psicológica, humillación permanente, destrato inmerecido, todas las características de un patriarca patriarca, donde el aprendizaje cultural de signo machista terminaba consagrando desigualdades irritantes, no aceptó la decisión de ella. Terminó la convivencia, ¿y cuál fue el detonante? El detonante fue que había agredido a su hija, y un delito contra la integridad sexual perpetrado en contra de ella, que ya está investigando la justicia y cuyos pormenores no pueden develarse por un delito de acción pública, pero dependiente de instancias privadas. Discúlpeme doctor, discúlpeme que lo interrumpa, digo, este dato no lo teníamos, es decir, se está investigando no solamente la agresión, sino la posibilidad de un hecho de instancias privadas, como se dice habitualmente, perpetuado por este mismo hombre. Es así, y quien hoy se ha constituido en querellante particular, bajo mi representación, Mariana Moyano. Mariana Ruth Moyano es querellante en ambas causas. Este fue el detonante, una decisión que él no aceptó. Él se había convertido en el dueño de la vida de esta persona. La sometía permanentemente y esta actitud dominante no dejó de, es decir, sobrevivió al fin del vínculo convivencial. La siguió, la corraló, la monitoreó y la mató. 31 de enero del corriente año. Doctor, Dalma Luna lo saluda. ¿Había ya denuncias de parte de Melisa Moyano hacia Luis Pérez? ¿De ella hacia él? Sí. No, que yo conozca no, de él hacia ella. ¿De Pérez, la persona detenida, hacia ella? Sí. De él hacia ella, no. Ningún tipo, es más, quien toma la decisión de expulsarlo de la casa, ha sido ella. Claro, claro. Quien toma la decisión de interrumpir el vínculo fue ella. Y quien toma la decisión de llevar a manos de la justicia estos aberrantes hechos que terminan hoy con una persona detenida y un delito de instancia privada en manos de la justicia, es ella. Hoy, la continuadora que es su hermana. Doctor, bueno, es bueno conocer también que había una denuncia previa contra esta persona que hoy se encuentra detenida. Le agradecemos por su tiempo y, por supuesto, nos quedamos atentos a cómo se desarrolla, porque yo creo que en estos días ya va a estar en condiciones de tomarse declaración a Luis Pérez y estamos atentos, por supuesto, a lo que tenga para decirlo. Bueno, y un detalle, una vez que declara esta persona, sea tenga o no, el fiscal tiene 10 días luego de levantar el secreto del sumario para dictar o no la prisión preventiva. Entienda de que la prueba es de alta calidad. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 se da por descontado que va a quedar, permanecer en la cárcel. Doctor, gracias, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? A disposición. Hasta luego, hasta luego. El doctor Carlos Nayi, que tenía la amabilidad de atendernos, e introdujo, Dalma, un dato que hasta el momento no teníamos aquí, ¿no? La posibilidad de que el detonante de la separación fue no solamente la agresión física hacia una de sus hijas, de Marisa Moyano, la hija mayor, sino también un delito de instancia privada. Posible abuso, lo ha dicho, no lo decimos nosotros. Lo ha dicho el doctor Nayi, esta nota va a generar altísimo revuelo, ¿eh? Porque es una desvelación que hasta el momento no se tenía aquí en nuestra región. Bueno. Y también el detalle, ¿no? De que el motivo por el cual aún no ha declarado es porque presenta síntomas. Claro, tiene coronavirus. Sí. El imputado tiene coronavirus, es enfermado de coronavirus. Lo acaba también de develar dos datos enormes que ha brindado y además esta relación violenta, que también por primera vez se exterioriza de una forma oficial, porque no es cualquier persona la que ha hablado. Es el abogado de la hermana de Marisa Moyano, que es creyente particular en la causa.